Hola, muy buenas, estamos en la cocina de Manuel Barrao, la cocina, la comarca.tv y nos vamos a Toledo, nos vamos cerquita de Madrid, de la capital. Toledo es tierra de mazapanes, quizá una de las provincias españolas con más fama de mazapán, ya desde muy antiguo, y tierra también de perdices, de codornices, de caza menor, de caza mayor en general. Es una de las tierras donde hay un recetario más amplio de caza. Entre ellas, una serían las codornices, que es lo que vamos a hacer hoy. Esta receta nos puede valer tanto para codornices como para perdices. Es simplemente codornices a la toledana. Necesitaríamos unas codornices, un poquito de sal y pimienta, una cabeza de ajos cortada a la mitad, un poco de jamón, cebolla, laurel, pimienta negra y tomillo. Un poquito de vino blanco y aceite del Bajo Aragón. Os explico un poquito cómo vamos a empezar. Y un poco dos versiones, ¿vale? Lo primero que vamos a empezar siempre es limpiando las codornices. En este caso, ya de compra, te suelen venir bastante limpias, pero si os fijáis, siempre tienen algún resto de pluma. De pluma o de plumón, incluso de canetón. El canetón es el agujerito donde va metida la pluma. A lo mejor en las codornices no se nota tanto, pero en las perdices que tienen una pluma más recia, también es bueno quitarlos. Nos va a hacer que sea más agradable al comerlo. Entonces, simplemente para limpiarlas, con ayuda de una puntillita o un cuchillito, vamos a ir un poquito quitando todas estas plumas que vayamos encontrando. Sobre todo las que sean más vastas, lo que sean pelito fino, se puede dejar porque luego lo vamos a quemar. Aquí suele ser la zona de la barriga donde más tienen, que es donde quizás se dejen. Yo lo que hago directamente es quitarle un poquito con el cuchillo. Se adelanta un poco y encima facilitamos la abertura para luego sazonar. Por lo general ya vienen limpias de tripas, algunas se les suelen dejar el corazón en los pulmones. Hay quien se los come, por lo cual siempre es preferible quitarlos si no nos los vamos a comer. Solamente por un poco la imagen, ¿no? Pero sabiendo que hay gente que se lo come, pues lo podemos dejar. Una vez le vamos quitando la pluma, pasaremos a quemarlas. Para quemarlas hay dos opciones. Una es hacerla en el fuego de gas, si tenemos la suerte de tener fuego de gas. Pero en casa cada vez tendemos más a las vitrocerámicas, ¿no? Vitrocerámicas o cocinas de inducción. Entonces yo os sugiero que os compréis este aparatito que es un soplete adaptado un poco a cocina. Ahí luego están los grandes un poquito que solemos utilizar para los camping gas, pero veréis que es un poco incómodo, ¿no? Esto es la verdad que son muy maniobrables, se guardan muy bien y se rellenan fácilmente con un mismo cargador de gas de mechero. Entonces es súper cómodo. Vamos a quitar un poco la pluma que encontremos por aquí y a quemarlas. Si os fijáis, tampoco pierdo mucho tiempo, quito las grandes y el resto lo dejo para quemarlo. Así que es importante que no nos queden restos porque es un poco desagradable encontrarnos puma. Plumas en las aves, ya sea en el pollo o en la codorniz. Siempre hace que sea un poquito más desagradable al comerlo. Vale, una vez lo tenemos así, este platito lo quitamos, que lleva todo restos de plumas y vamos a pasar a quemarlo con el mechero. Simplemente intentando abrir un poquito, sobre todo las piernas, las patas, que es donde más solemos tener. Aquí le vamos dando un poco y luego debajo de las alas también se suelen encontrar bastantes plumillas. Le repasamos un poquito por los sobaquetes y por entre las piernas. Ahí, un poquito más. Todo ese pelillo que nos queda se nos va a acabar de quemar, entonces no lo vamos a tener ni visualmente ni en el paladar. Un poco más por aquí y seguimos con otra. Ahora, que se me suelta. Y ahora aquí, sobre todo, donde yo creo que hay más es en la parte de las patas. Hay quien incluso directamente las corta. Es otra opción. Yo me gusta dejarlas porque embellecen un poquito, ¿no? Hacen que la estética de la pierna sea más bonita en la codorniz. Es como si hubiéramos una mujer sin pies. Siempre nos gustan las piernas que estén enteras, ¿no? Fijaros aquí un poquito. Simplemente. Un poco de paciencia para quitarlas. Y ahora os voy a explicar un poco lo que sería la receta más tradicional y luego lo que hemos adaptado un poquito por comodidad de cara un poco, sobre todo, al cocinero también y al comensal. Os explico. Una vez la tenemos así, lo que se hacía antiguamente era cortar unas lonchas de tocino blanco y lo envolvíamos por aquí. Lo sujetábamos con un bramante. Un bramante es lo que sería esto, cuerda para bridar o hilo para bridar, que también se llama. Se sujeta y se sofríe con el jamón. Como veis, hacer cuatro no costaría, pero si en mi caso, por ejemplo, que tengo un restaurante y tengo que hacer 40, pues lleva un rato de trabajo. Entonces, una manera un poquito de compensar ese sabor que nos va a dejar el tocino es simplemente añadir una puntita de jamón que no sea solo hueso, que lleve jamón con un poquito de tocino en la olla. Con eso vamos a conseguir un sabor muy parecido, aunque no nos va a quedar la misma imagen, pero sí que el sabor va a ser prácticamente el mismo. Entonces, nosotros iremos a este que es más cómodo. Ahí ya os lo dejo un poco a vuestra elección. Lo primero que vamos a hacer, un poquito de sal y pimienta mezclada, vamos a salpimentar, intentando que no salpimente por dentro y un poco por fuera y frotando. Yo siempre lo digo, me gusta frotar con las manos la sal, que se pegue y que entre bien. Eso ya es un poco al gusto también de cada uno. Simplemente frotar un pelín para que con ello se adhiera mejor a la piel y no la perdamos durante la cocción la sal. Incluso en la misma tabla, con la sal que nos queda, refrotarla un pelín. Hay que ir con cuidado porque a veces se nos puede salar en exceso, sobre todo si sazonamos sobre la tabla. La misma tabla puede acumular bastante sal y el resultado al final quedarnos un poquito salado. Para esto, lo que hacemos es con ayuda de un poco de un papel, mejor que una valleta, para no tener humedad, lo sacaréis mucho mejor de la tabla para poder seguir trabajando. Y ahora nos vamos ya a los fuegos. Con un poco de aceite, si es del bajo aragón, mejor que mejor. En una olla donde un poco puedan caber y podamos cubrirlas, es decir, esta olla sería muy grande para cuatro, pero para unas veinte vendría perfecta. Entonces, en este caso, vamos a utilizar una pequeña. Vamos a ser generosos con el aceite, no hace falta poner poquito, puesto que vamos a sofreírlas. y nos las vamos a llevar para el fuego. Simplemente dejaremos que caramelicen un poquito por todos los lados. Introducimos las codornices en la olla pequeña. La vamos a tapar un poquito para evitar que nos salte, ya que vamos a estar trabajando ahí, nos vamos a encontrar que nos pegue un quemazo por la espalda. Y continuamos con el resto de ingredientes. Cebolla, en este caso, con media no será suficiente, poca codorniz, por lo cual tampoco necesitamos mucha guarnición. Yo la voy a hacer a media juliana, que es cortada a la mitad y luego a la mitad. Y de aquí vamos a hacer tiras. Simplemente así. Y esto lo vamos a recoger para llevárnoslo a la olla de aquí a un ratito. Luego vamos a tener el resto de ingredientes, que será la cabeza, que como digo, la hemos cortado a la mitad. Así la utilizaremos para que nos deje sabor. Una hojita de laurel y unas pimientas en grano. Si veis que el grano de pimienta a veces es un poco desagradable a la hora de comer algo porque nos molesta. Podemos incorporar más pimienta molida y va a ser un resultado similar. Yo siempre digo que a mí me gusta. Entonces prefiero comerme una pimienta, de verdad, que a veces no notarla. Ahí ya os lo dejo un poquito también a vuestra adicción. Y luego un poco de tomillo. En este caso es tomillo que a mí me lo traen de huerta, si os fijáis. Yo lo dejo secar y directamente lo uso un poco a modo de dosificador. Es decir, directamente aprieto el tomillo ya seco y con ello incorporo un poquito. Así evito que luego se hagan ramas gordas, que sean un poco desagradables. Nos vamos a acercar esto al fuego. Ahora continuamos. A ver si hacemos un poco de sitio aquí. Tenemos las codornices que van dorando por cada lado. Un poquito. Simplemente que doren. Vamos a dejarlas medio minutito más. Que cojan por el otro lado y me sigo acercando el resto de ingredientes. El vino blanco. Para ser posible, es bueno evitar vinos como el Gegustraminer, el Chardonnay, incluso que son muy aromáticos, muy afrutados y que nos van a disimular un poco el sabor de la cogniz. Es mejor un buen vino seco. Un vino, digamos, de una calidad más bien baja. Que simplemente nos aporte el toque a alcohol y a vino blanco un poquito. Una vez tenemos por el otro lado ya doradas, voy a quitar un poquito esto aquí por no molestaros. Lo que vamos a hacer es retirarlas. Las vamos a retirar de una bandeja o un plato que nos venga más cómodo y las reservamos un poquito. Y aquí vamos a incorporar ahora el resto de ingredientes. Lo que sería el laurel, la cabeza de ajos, la cebolla y el jamón. Y esto lo vamos a dejar sofreír un poquito, dos, tres, cuatro minutos, incluso diez, no pasaría nada porque hablan de la cebolla. Yo con cinco minutos prácticamente lo tengo creo que a punto. Vamos a sofreír un poquito en la olla. Ahora os lo enseñaré. Vamos a incorporar las bolitas de pimienta para que nos dejen el aroma. y ya solo esto ya huele de maravilla. Solo un sofrito así que con la codornilla debe ser la bomba esto. Fijaros, simplemente lo que hemos añadido. El taquito de jamón, la cabeza de ajos, el laurel, la pimienta y la cebolla. Esto vamos a dejar que poche un poquito y ya incorporaremos las codornices y el vino blanco y el tomillo. El tomillo no lo incorporo ahora porque se nos puede quemar un poquito. Entonces me gusta incorporarlo justo antes de echar el vino blanco. Eso ya es un poco a gustos, ¿vale? Ya os digo que ahí entra lo que a cada uno le guste un poquito más el resultado final. Bien, una vez tenemos la cebolla un poquito pochada, le echaremos un pelín de sal que no se nos olvide. No mucha puesto que incorporaremos más ahora cuando incorporemos el líquido y continuamos. Con el tomillo ya digo yo, utilizo este método. Ahí ya os lo dejo un poquito a vuestro gusto. Simplemente moviéndolo así me caen hojitas chiquitinas y me va a dejar todo el aroma. Y encima puedo seguir aprovechando las ramas para otros caldos o salsas. Lo movemos un pelín e incorporaremos el vino blanco. Vino blanco generoso, no debemos de quedarnos cortos puesto que ha de cocer durante un rato entonces no está de más poner un poquito abundante. Lo vamos a dejar que recupere el hervor y en cuanto recupere el hervor incorporamos las codornices. Ahí. Ya tenemos otra vez el hervor. Introduciremos las codornices. Vamos a quitar esta paleta que ya no nos ya no nos ayuda mucho. Esto lo dejamos así. Quitamos esto también. Y fijaros, simplemente la cantidad un poco de líquido que tenemos que echar. Si os fijáis con el vino blanco no cubre todavía por lo cual no se nos van a guisar de forma uniforme. Simplemente añadiremos agua o caldo prácticamente casi hasta que llegue a cubrir no del todo puesto que nos va a seguir soltando agua el mismo producto. Una vez tenemos ese agua o caldo incorporado nos lo llevaremos al fuego le echaremos una pizca más de sal porque el elemento líquido no lleva sal para que no se nos vaya a quedar soso le damos un pequeño veneo para que se nos moje todo y ya simplemente taparemos yo nunca tapo del todo puesto que a veces sube el caldo y se nos sale siempre le dejo una pequeña abertura para que respire y una vez recupere el hervor que tardará dos, tres, cuatro minutitos lo dejaremos al mínimo y que cueza durante 30 35 minutos nosotros lógicamente por no haceros esperar 35 minutos aquí he preparado otra cantidad una cantidad superior de de codornices ya que tenía que hacerlas pues hemos aprovechado probablemente las tenga puntito ya ahora os lo digo ahí quizá les falte un pelín de cocer y sobre todo de reposar hay una cosa muy importante que es en los guisos que no solo es el cocinarlos sino es el dejarlos luego tapados y que se reposen durante un ratito sobre todo los estofados y guisos en este caso ya os digo que le falta un pelín una vez lo emplatemos lo volveré a meter en la olla y lo dejaré que cueza un poquito si os fijáis he hecho más cantidad y la verdad que tiene una pinta tremenda ahora vamos a pasar a emplatarlas para emplatar las voy a poner un momentito aquí detrás y vamos a preparar el plato en este caso un plato hondo nos puede venir muy bien y esto me lo voy a acercar aquí os voy a quitar la tabla para evitar que se nos queme y venimos con la codorniz aquí una cucharita para poder salsearla un poco y unas pinzas para no quemarnos que están muy calientes aquí también hay otra opción que es la de utilizar la salsa tal como está y otra opción que sería la de colarla o triturarla incluso y utilizarla después ahí ya os lo dejo un poquito a vuestro gusto yo simplemente os voy a presentar las codornices un poco más tradicionales que son con la salsa tal como viene trabada simplemente la pondremos así aparte un poco las codornices para poder coger un poco de de la cebollita que nos va a dejar todo ese sabor que ha cogido de la codorniz de la pimienta del tomillo y un poco de salsa son unas codornices guisaditas la verdad que son muy sencillas muy ricas muy económicas que no hay que olvidarse que la codorniz es un producto muy sabroso para el precio que tiene esto lo retiramos vamos a limpiar un poco todas las gotitas que nos han quedado y aprovecharemos que tenemos el tomillo espera que debajo el fuego ahora que hierve dejamos la olla cociendo lenta debajo el fuego decoramos con una ramita de tomillo y en este caso os he preparado un poquito de pimentón como es un plato que de colores digamos va un poquito escaso simplemente conmanchar un poquito el borde y nos va a dejar también un poquito de aroma a humo que le va muy bien un poco de pimentón y aquí tenéis las codornices a la toledana muy sencillas muy tradicionales uno de los platos quizás más antiguos que se labran en España y fácil fácil o sea que no tiene ningún misterio veis que en media horita prácticamente no tenemos entonces nos vemos la semana que viene hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!